Mi mundo son los timos. Por eso quiero irme de esta isla. Aquí todos conocen mis trucos. No tengo oportunidades. Pero al otro lado de la barrera, al final del puente, ¡oh! ¡El cielo será el límite! Cada minuto nace un iluso. ¿Por qué desperdiciar mi talento con calderilla aquí cuando hay un montón de oro esperándome? No me dedico a leer el futuro para no tener uno. Papá siempre dice que lo que no da dinero no sirve para nada. Por eso he aprendido a leer a las personas igual que a las cartas. Hay que decirles siempre lo que quieren oír. Vas a conocer a un chico alto y guapo. ¡Ah! ¡Ya lo he conocido! Y harán lo que sea por ti, porque son confiados. Así es como voy a salir de la isla. Los de Auradon no están preparados para alguien como yo. Pero ese es su problema. No les debemos nada. Es más, ellos están en deuda con nosotros. Y yo voy a reclamar mi parte. ¡Ja, ja, ja!